La Reina Valera de 1960 Vamos a meditar en este pasaje y vamos a darle primeramente gracias a Dios para que tome Él y sea hablando en nuestros corazones, en la persona de su Espíritu Santo. Bendito Dios y Padre, te damos toda la gloria. En esta mañana te damos gracias, porque nos permites ver un día más para poder alabarte, exaltarte y reconocerte como nuestra suficiencia. Señor, queremos entregarte este devocional, esta palabra tuya en Lucas 21-28, que nos recuerda cuán pronto está tu venida, que las señales se están cumpliendo. Bendice este tiempo y que esta palabra pueda caer en buena tierra, de tal manera que podamos edificarnos y compartirlos con aquellos que quizás están distraídos. Que esta palabra tuya se extienda, Señor. Gracias por cada uno de los que están presentes y oramos por los que se han de añadir. En el nombre glorioso de Jesús te entregamos este devocional. Amén. Israel es la única democracia del Medio Oriente y uno de los países más desarrollados del mundo, especialmente por su dedicación a la investigación científica y tecnológica, el avance tan progresivo que en estos tiempos podemos ver. La capital de Israel, Jerusalén, es el eje espiritual y centro de atracción de miles de peregrinos y turistas. Israel es el reloj profético de Dios. Lo que sucederá en Israel, o con respecto a Israel, tiene un significado profundo y trascendental para todo el mundo. Geográficamente Israel está en el centro del planeta y por consiguiente ha sido llamado el ombligo de la tierra. Científicamente de ese pueblo han surgido los sabios más prominentes que se ha visto en la humanidad, como lo vemos en Alberto Stein. Primeramente con Salomón, ¿verdad? Salomón en la antigüedad y luego con Albert Stein, que bueno, sus papeles indican que es alemán, pero su origen es judío. Y tecnológicamente este pueblo ha logrado hacer milagros en la agricultura, industria e irrigación. Políticamente esta región ha atraído a la atención de las grandes potencias en todos los tiempos. El pueblo judío ha asombrado al mundo ganando una guerra en seis días y un enemigo superior, siendo pues el contrincante un enemigo superior. Espiritualmente esta región es el centro de la vida religiosa y espiritual en el mundo. Proféticamente tema central es el centro de la profecía cerrada en el mundo, pues en tomo a este pueblo giran las grandes profecías bíblicas. Y esta región será escenario de la última guerra. Eso es como nosotros como hijos de Dios lo sabemos, ¿verdad? Ahora sabemos también que hay muchas señales relacionadas con Israel que indican que nuestro Señor Jesucristo regresa pronto. La primera sería pues la tierra prometida. Dios había prometido a Israel que sería desarraigado de su tierra si desobedecía a sus ordenanzas. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 28, 64, 68. Todo esto ya se cumplió. Los sufrimientos, persecuciones, masacres de judíos y la dispersación de las naciones a lo largo de la historia son incontables e indecibles. Pero también Dios les prometió que en los posteros días los haría regresar a su tierra. En Jeremías 23, 8 lo encontramos, ¿verdad? Y dice, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado y habitarán en su tierra. También lo podemos ver en Isaías 43, 5, 6. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Y vemos que en el 1948 nació en Israel los 7.000 judíos. En la actualidad el número llega a 8.600.000 habitantes. Gran señal de que Cristo viene pronto. También la otra sería el resurgimiento de la nación de Israel. Lo que encontramos en Mateo 24, del 32 al 35. Búsquenlo y anótenlo para que lo mediten. El 14 de mayo, recuerdan, de 1948. El Estado de Israel fue establecido después de constituir las Naciones Unidas. Israel fue la primera nación reconocida. A pesar de ser una nación joven y a pesar de su continua oposición, Israel es una de las naciones más prósperas de la tierra. Jesús dijo que cuando viéramos a la iglesia, o sea, Israel, llena de renuevos, que supiéramos que su segunda venida al mundo está a las puertas. Esta viene a ser otra gran señal, ¿verdad? En Jeremías 31.93 dice el Señor, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y sus ciudades. Cuando los judíos comenzaron a regresar a Israel en 1948 había gran desconfusión, pues cada cual hablaba el idioma del país de donde venía, pero muy poco se conocía que se hablaba en el hebreo. Pero vemos que un intelectual judío editor de un periódico dedicado todo su tiempo y su vida a la implantación del idioma hebreo. Y hoy este es el idioma oficial conocido y usado por todos los judíos, ¿no? Una señal más de que la venida de Cristo está muy cerca. La restauración de la tierra prometida de Israel es maravilloso ver cómo se cumple, ¿no? Dice esta tierra fluye leche y miel, fructífera, pero por las invasiones y las guerras, esta también por el descuido de los poderes gentiles que gobernaban en gran parte de la tierra, se tornó árida y desolada. Pero para días posteriores Dios prometió, se alegrarán el desierto y la soledad y el yelmo se gozará y florecerá como la rosa florece profusamente y Isaías 35, del 1 al 2. Esto también es una forma, ¿no? De ver cómo la palabra de Dios se cumple. Dios también dijo, multiplicaré a sí mismo, esto está en Ezequiel 36, 30. Multiplicaré a sí mismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos. Y hoy en Israel se han plantado más de 230 millones de árboles. Ciertamente la restauración de la tierra de Israel es otra gran señal de que el día del Señor está muy cerca. El Señor viene pronto. La restauración de antiguas ciudades y el resurgimiento de los nuevos pueblos. Es decir, en Ezequiel 36, 33 podemos encontrar respuesta a esta otra señal de que Cristo viene pronto. Y exactamente esto es lo que está sucediendo. Días tras días, Israel, ciudades en ruinas están siendo reedificadas y nuevas ciudades, pueblos y ciudades surgen continuamente. Esa también es otra señal, que Cristo viene pronto. La conquista de la ciudad de Jerusalén, refiriéndose a Jerusalén y a los postreros días. En Lucas 21, 24, que leímos en un principio, leímos el 23, ¿verdad? La restauración del templo de Jerusalén viene a ser la que hoy, en lugar del templo, está la mezquita de Omar, ¿verdad? Por los musulmanes, pero está en territorio de Israel, está en mapas de los judíos. El templo será levantado en este mismo lugar. Y lo interesante es que ya está, el templo está prefabricado, solamente habrá que montarlo. Mis amados hermanos, de una manera muy escueta, muy breve, hemos podido darnos cuenta de las señales de la pronta venida de Cristo, como estamos tan cerca. Yo te pregunto a ti, mi hermano, mi hermana, ¿estás preparado para este escenario? ¿Estás listo, estás lista para la venida de Cristo? Mis amados, debemos de estar listos, esperando a nuestro Señor. Que el Señor nos encuentre como esas vírgenes prudentes, con nuestras lámparas llenas de aceite. No tarda el Señor. Ya no hay tiempo para estar vacilando, dudando o diciendo, bueno, todavía demora, todavía tarda. La venida de nuestro Señor amado está muy cerca. Así que estos versículos que te dejo aquí en este democional, medítalos, compártelos, y sobre todo, hagamos la obra de discipulado, la obra de evangelismo. Compartamos las verdades, las buenas noticias. Es un reto también para nosotros, así como somos, tenemos la bendición de que vamos a partir pronto con el Señor en cualquier momento. También tenemos una responsabilidad de hablar, dar las buenas nuevas, las buenas noticias, que Dios nos use a salvar las almas. Si tú aún no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy es el día. No hay tiempo ya. La religión nos salva. Yo voy a hacer esta oración como si fueras tú que quieres recibir a Cristo. Dile así al Señor. Señor Jesús, creo que tú eres Dios, hijo de Dios, Dios mismo, que viniste al mundo y tomaste la naturaleza de un ser humano a través de María Virgen, por la obra del Espíritu Santo. Yo creo que tú pagaste en esa cruz por mis pecados. Yo me acojo a esa salvación, a ese amor tuyo tan grande. Me arrepiento de haberte hecho sufrir porque el castigo de mi paz fue sobre ti, Señor. Y por tus llagas yo he sido salvado. Yo creo. Acógeme, acógeme en tu seno de gracia. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero que tú me ayudes a caminar contigo, a obedecer tu palabra, a leer tu palabra de día y de noche. Te lo suplico, te lo ruego en el nombre glorioso de Jesús. Amén y Amén. Solamente es la fe la que te salva, mi amigo. Si tú has hecho esta oración con esa fe y que verdaderamente tú crees que es tu día y Dios te ha tocado tu corazón, pues escríbenos. Haznos saber que tú has hecho esta oración para poder seguir ayudándote, para que tú puedas perseverar en los caminos del Señor, porque ya hemos explicado en este devocional cuán cerca está la venida de Cristo. Debajo de este video puedes dejar tu nombre para apoyarte en oración y poder compartir contigo una literatura que te ayude a caminar, a dar tus primeros pasos en el Señor. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, a cada uno de los que han participado en este devocional. Que Dios me lo bendiga. Muy agradecida esta servidora Lupe Correa con aquellos que día a día están dejando su comentario, que son de mucha bendición para mi vida y que me alientan a seguir adelante con los devocionales. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y no se olviden que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendiciones.